¡Apostadores de Dorado Tarde! Ganadores, atentos, aquí está su número, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 4. ¿Delegado es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana, juegue Chance Legal y recuerde que Chance Legal lo juega el Paga Todo, Paga Todo, para todo. ¡Feliz día!